El próximo jueves va en relación a la puesta en valor del barrio de la estación de Almería. Deciros que esta moción, bueno, pues viene a ser, surge un poquito de la reunión que tuvimos con esta asociación y en la que nos expresaron sus preocupaciones y sus propuestas de cara a la mejora del mismo. Sí es verdad que la asociación del vecino de la estación de Almería, la verdad que está realizando un trabajo bastante arduo por su barrio y la verdad que está muy preocupado por él. Los barrios creemos nosotros que es una parte muy importante de la ciudad. O sea, el ayuntamiento tiene que estar, evidentemente tiene que estar en los grandes proyectos, lo hemos dicho muchas veces, pero también tiene que estar en los barrios y tiene que estar en el día a día, en intentar mejorar el día a día de los ciudadanos. En este caso, la estación de Almería comprende, tiene un volumen aproximadamente de 5.000 vecinos. Luego, es un barrio que por población es bastante importante en esta ciudad. Y, además, están aquejados de problemas bastante graves que no nos gustaría llevarlo a pleno, pero habría que solucionarlo cuanto antes, como es el caso de las inundaciones, que cada vez que llueve un poquito más de la cuenta, la verdad que allí se forman verdaderos ríos. ¿Qué pedimos nosotros en el próximo pleno? Pues pedimos, entre otras cosas, mejorar el mobiliario urbano del barrio en cuanto a instalar más papeleras, farolas que han sido demandadas por la asociación, que es una cosa básica que hay que tener. Queremos también que se mejore el mantenimiento y la limpieza de las zonas verdes. Actualmente está bastante… en un estado un poco… bastante mejorable, digamos. Y sí queremos especialmente la adecuación de la Plaza de la Luna para las actividades que allí se van… la asociación viene llevando año tras año. Sí nos gustaría que se completara la adecuación de este parque, sobre todo porque, bueno, ahí la verdad que hacen unos actos bastante originales y sí nos gustaría que se mejoraran. Todo esto, evidentemente, todas estas mejoras queremos que sea con el consenso de la asociación. Y, como siempre, bueno, instamos para que no se duerman mucho los laureles, que estamos en un plazo máximo de tiempo para que esto se haga. Además, deciros que desde Ciudadanos Linares estamos abiertos a oírles y a escuchar todas las reivindicaciones de cualquier asociación de vecinos que hable con nosotros. En el futuro, en las próximas semanas, en los próximos meses, seguiremos hablando con el resto de asociaciones y todas aquellas reivindicaciones que nosotros veamos que podamos llevar al pleno y sean posibles. Luego nosotros estamos abiertos a llevarlo y no vamos a dudar y no vamos a temblar el pulso para llevarlo. Recordar a los ciudadanos lo que significa que un partido esté en la oposición. Y nosotros no entendemos estar en la oposición como oponernos. Estamos para decirle al equipo de gobierno lo que no quiere oír, para recordarle las obligaciones y los compromisos que ha adquirido. Todo el mundo sabe que nuestro alcalde y el equipo de gobierno que lleva tantísimos años en Linares, cuando llega la campeona electoral, visita a todos los colectivos y siempre se compromete por escrito. Siempre se compromete por escrito. Pero, como decía un antiguo concejal, el papel se ve que es muy sufrido. Y lo que queda por escrito, pues bueno, pues luego se hace o no se hace. Y nosotros, bueno, pues como son compromisos muchos que el propio alcalde y el propio equipo de gobierno ha adquirido con los vecinos por escrito, pues nosotros nos vamos a tomar muy sueño este papel de oposición recordándoles todos esos compromisos. Porque no se trata de que lo haga un partido o lo haga otro, se trata de que el Ayuntamiento de Linares atienda las necesidades de los ciudadanos. Y como en esa mayoría pagamos nuestros impuestos, pues exigimos que lo que se comprometen con nosotros pues se lleve a cabo y que no se olvide. Es verdad, como decía El Salvador, que hay grandes proyectos, grandes obras que son más complicadas de hacer, que va a llevar más tiempo. Pero luego hay un día a día que es más fácil de solucionar y que mejora bastante la vida de los ciudadanos. No todo es conseguir trabajo para Linares, que es un objetivo prioritario y que requiere tiempo y esfuerzo, pero luego hay un día a día que no se puede olvidar. Porque si encima de que no tenemos trabajo, tenemos el pueblo abandonado, pues entonces doblemente peor. Por lo menos que la parte cotidiana la tengamos resuelta. Sabemos que son temas que a lo mejor no interesan mucho, ni siquiera se planteará un debate muy serio en el Pleno porque no son cosas tan importantes como en los mercados internacionales, lo que pasa en Cuba y todo eso. Seguramente. Pero estamos convencidos de que eso les interesa más a los ciudadanos. Bajarnos un poco a la acera, al bordillo y a la farola, porque una farola fundida meses y meses pues es bastante desagradable. Esa es un poco la filosofía que tenemos. Nos vamos a reunir con todos los colectivos que quieran y nosotros vamos a recordarle al equipo de gobierno todas las obligaciones que tenía con ellos. y nosotros procuraremos no engañar. Le diremos a los colectivos y a las sociedades lo que podemos defender porque estamos de acuerdo y lo que no nos parezca que se pueda hacer o no, no lo vamos a hacer. Porque lo que yo creo que están cansados también los ciudadanos es de que se les prometan muchas cosas y luego casi nunca se hagan nada. Por lo menos haremos las cosas de otra manera. Gracias. 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 Gracias.